Vamos a cambiar de tema para hablar de la aprobación en el Senado de esto que regula la medicina prepaga, que ha sufrido cambios en su articulado, por lo cual vuelve a diputados y será tratado sobre tablas el año que viene. Finalizó el periodo legislativo ordinario con una maratónica sesión en la Cámara Alta. El arco opositor no consiguió que se tratara la reforma del Consejo de la Magistratura y tampoco la modificación al régimen de los decretos de necesidad y urgencia. En cuanto a los denominados superpoderes, la oposición no llegó a reunir los dos tercios necesarios para habilitar su discusión en el recinto. Durante la sesión, que duró nueve horas, además se aprobó la ley de salud mental que prevé la internación como el último recurso y a su vez se aprobó sin modificaciones el proyecto que plantea la regulación de la medicina prepaga que volvió a diputados. Por primera vez en los últimos 20 años el Senado trata una norma que regula a uno de los subsectores de la salud pública que es el subsector de la medicina prepaga, que tiene casi 5 millones de usuarios y bueno, cumpliendo con la responsabilidad y con el rol que tiene el Estado de regular y de marcar un equilibrio entre las empresas y el usuario. La ley de salud mental es una norma que, digamos, se adecua a los estándares internacionales, cambia el paradigma con respecto a tener una política nacional directriz, tomando al paciente como sujeto de derechos, respetando los derechos humanos y garantizándole a todos los ciudadanos del país cobertura. Y bueno, obviamente que esto no es gradual, lo que prevé la ley de internación en hospitales polivalentes es un paso que no es igual en todas las provincias y provincias que tienen capacidad en los hospitales para cumplir con la norma y otras que no. Por eso, la reglamentación, como hacíamos referencia en la fundamentación del apoyo a la norma, va a ser fundamental a la hora de que esta ley sea aplicable de manera gradual. Cerca de la medianoche, el senador Miguel Ángel Pichetto hizo un balance de la actuación, tanto del oficialismo como de la oposición, durante el año 2010 en el Congreso Nacional. El balance para la institución Senado yo lo califico como positivo. Ha habido siempre un debate alturado, responsable, respetuoso, inteligente, y además para el oficialismo me parece que ha sido un año realmente muy positivo. Empezamos mal, empezamos siendo casi minoría, y hemos recuperado el espacio, y además no han podido sacar ninguna ley, la única ley que sacaron... ¿Es una estrategia opositora? Yo creo que sí, porque indudablemente no se puede sostener una propuesta solamente sobre la base de la obstrucción o de impedir. Me parece que hace falta ideas superadoras y programa, y decirle a los argentinos hacia dónde van, destruir no sirve. Y me parece que esta es la conclusión final.